Chicos, estoy muy emocionado porque esta noche, bueno, este video ya lo va a subir algo tarde, vamos a reaccionar a la banda legendaria Kraken, una banda que sin duda era obligación tenerla aquí en el canal porque ustedes ya saben que a mí me encanta el rock alcohol. Y ya he escuchado un poquitito de Kraken desde que me estuvieron así como que diciendo Kraken y Kraken y Kraken, yo, o sea, les decía, hostia, ¿qué está pasando? Entonces, pues, vi y sé más o menos un poquito del estilo, sé que me falta mucho por conocerte Kraken, sé que me falta mucho por conocer el rock colombiano. Bueno, chicos, se ha llegado el día y vamos a reaccionar a Kraken en el Vive Latino, que es uno de los festivales de rock más importantes de México. Yo cuando vi así Kraken en el Vive Latino del 2014, yo dije, joder, tengo que ver esto, ¿no? Pero con todos ustedes, obviamente. A mí, chicos, me hubiera gustado como que ver a Kraken en vivo como en sus inicios. Me hubiera encantado ver ese video, pero bueno, como no encontré videos tan cool, vamos a reaccionar a este que es un poquito más reciente y aquí en México. Pero antes, vámonos a una rondita de saludos. Un saludo muy especial para Patri Amaya, para Mac10, para Jaider Álvarez Marín, para Yacerlolxd, para UribeHP, en verdad, besos, abrazos y arrimones para todos ustedes. Para XXXDarkAndGamerXXX, para CachorroMCFree, para JuanSC, para Fabián Núñez, para Osvaldo Cantillo, joder, chicos, qué nombrecitos. Besos, abrazos y arrimones para todos ustedes y vámonos corriendo a la reacción en el Vive Latino. Y bueno, chicos, comienza la reacción. Vamos a hacer la pantallita en grande. Y bueno, sin más choro, chicos, vamos a ponerle play. Ok, decidí escoger la última canción del show, ¿vale? Ok, aquí se ve la guitarra súper increíble. Vamos a subirla un poco. ¡Viva el silencio de un grito que el mundo te escuche, no temas actuar! No seas el sueño vencido que teme, y vence a quien teme el soñado. No seas la copia de un falso de un polo, seguro se cuida más. Si es libre al momento de actuar con razón. Vivas para ser un polo, la presa de otros sueños se vive una vez, para ser eternamente libre. ¡Viva el silencio de un polo, la presa de otros sueños se vive una vez, para ser eternamente libre. Ese sintetizador suena cool. Y la verdad es que el guitarrista es muy virtuoso, o sea, es realmente... Me encantan esos efectos, muy de Kraken, ¿no? También el baterista flipa, o sea, el baterista está bien pesado. O sea, que el baterista venga y ya, o sea, que me bese la boca. ¡Véanlo! ¡Qué voz, qué voz! ¡Wow! ¡Qué voz, chicos! ¡En verdad, qué voz! ¡Qué registro tiene! ¡Impresionante! O sea, ese grave está... ¡Muy bonito! Me encantó ese grave, chicos, me encantó ese grave. Muy engordado, muy gordo, muy, muy padre, muy padre, muy colocado ese desgraciado. Y bueno, como repito, esta es la última canción del show. La elegí porque creo que me parece dura aproximadamente una hora. Es la tierra, la vida, su sangre me brota y muere al girar. El tiempo, la esencia, el momento, el silencio que emana, que aspira al pasar. Vive soñando encontrar libertad. Se une, se triva, estará. Vuelve luchando por tu libertad. No vivas para ser, y por temor, la presa de otros sueños. Se vive una vez, para ser, que cosa eternamente libre. 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 Espectacular, chicos. Como decía, yo estaba esperando, bueno, quise más bien reaccionar a la última canción del show, porque yo sabía que iba a ser una canción sasa, ¿no? Y me encanta cuando los finales los alargan, ¿no? Cuando desboronan las notas. O sea, me encanta. No, gracias a ti, Kraken, por alegrarme la vida. De verdad, súper cool. Vamos a leer algún comentario por ahí. Dice, la música une pueblos. No sé quién inventó las fronteras. Saludos a México, tierra de grandes artistas. Y viva Latinoamérica, desde Chile hasta México, grande Colombia, el titán Kraken. Chicos, pues, ¿qué les digo? Vámonos a las conclusiones del video y ahí comentamos qué nos parece. Quisiera, en verdad, entender lo que significa Kraken en su totalidad, ¿no? Ahora mismo, pero sé que en cinco minutos no lo voy a comprender. Sé que, por lo que ustedes me dicen, es la banda más legendaria en la historia del rock colombiano. Y la verdad es de que se nota, se nota. Me ha encantado este video de Kraken tocando en México. Les voy a ser sinceros. Yo, la verdad, personalmente, en mis gustos musicales o en mis artistas que yo suelo escuchar, jamás había escuchado de Kraken hasta que ustedes me dijeron en el canal. Pero la verdad es de que sí. Es una banda de polendas. No me gusta caer en el mundo asqueroso este de las comparaciones, ¿verdad? Y no estoy haciendo con la intención de comparar, ¿verdad? Pero, a simple vista, de bote pronto, me... Como que, no sé, o sea, como que me suena un poco como algo así. O sea, me da un ligero aire a Iron Maiden, pero como en español, ¿no? O sea, es una cosa, la verdad, que me encanta. El guitarrista, muy virtuoso. El baterista, ni se diga. El cantante, o sea, el cantante es una cosa muy cool. La verdad, tiene un registro desde lo más grave hasta lo agudo. Que, por lo que veo, le gusta mucho hacer eso de los agudos y todo eso. Entonces, está increíble eso. O sea, tienen un gran cantante, una batería poderosa, un guitarrista, ¿no? Entonces, es solo del tecladito también, hijo de su mamá. En verdad, chicos, muchísimas gracias por recomendarme esta banda de Kraken. Y si quieren que hagamos una segunda parte de Kraken, pues la hacemos. Alguna canción, o no sé, algún video que ustedes en específico quieran, pues le damos, chicos. Ya sabes que si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas las cosas del de bloco. También te voy a dejar aquí unas video reacciones mías para que vayas y las veas. Y también te voy a dejar aquí mi Instagram para que vayas y me sigas. Y nos vemos en otra video reacción, parce. Chicos, se me pasaba decirles que ya ven que estos días no he podido subir videos porque ando en exámenes. Y ya me dieron resultados de los dos primeros y en uno saqué 10 y en otro saqué, creo, voy a sacar como 9. O tal vez, si Dios sea piedra de mí, tal vez saqué, no sé, 10. Pero bueno, en verdad estoy muy contento, chicos. Y bueno, estas ojeras asquerosas, así de mapache, ya estoy harto de ellas. Pero creo que están teniendo su recompensa, chicos. Así que bueno, besos, abrazos y arrimones pa' todos.